Desde 1987 hemos venido ganándonos la confianza de miles de nicaragüenses que han emigrado a Norteamérica en busca de nuevas oportunidades. Hemos manufacturado cienes de piezas de mobiliario como clóset, pantries, armarios, gabinetes de cocina, comedores, juegos de sala y muebles variados para el hogar a la medida de cada espacio y al gusto de cada cliente. Gracias a nuestro prestigio de décadas, nuestros compatriotas en el extranjero han confiado en nuestro inmejorable servicio y en la calidad que imprimimos a los productos que manufacturamos, haciendo de nuestra pequeña pero gran empresa la más confiable de todas. En el ramo de la carpintería fina y muebles de calidad en Nicaragua. Vaya pues mi agradecimiento a todos nuestros apreciables clientes y compatriotas que laboran duramente en Estados Unidos y Canadá por la confianza que por décadas han depositado en nosotros. Muchísimas gracias por sus lindos testimonios de satisfacción por los productos recibidos y aprovecho la oportunidad para enviarles donde se encuentren mi más efectuoso y cariñoso saludo desde la tierra de los lagos y volcanes, del gallopinto, del pinolillo, del nacatamal y del guarolíja. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Cuando evoco el recuerdo de mi pueblito Ese lindo rincón que es un relicario Con su hervir en donde iba de pequeñito Admirando de lo alto del campanario Siento en el alma una honda melancolía Al recordar sus ventanas coloniales En una de las cuales me sonreía Aquel primer amor de mis madrigales Ahora que estoy tan lejos Cuánto he sufrido Cuántas veces sin sueños lo he contemplado Como una gracia al cielo Solo le pido Que me conceda Volver a mi pueblo amado En las noches de fiesta Me gritaban Viendo el cielo Teñido con los colores De los puentes de luces Que deshojaban Sobre su plazoleta Lluvias de flores Y en las noches de luna Cuántas leyendas Rondaban por la sombra De los balcones Hoy rondaban al viento Las callejuelas El alma que cumbrosa De mis canciones Ahora que estoy tan lejos Cuánto he sufrido Cuántas veces sin sueños Me he contemplado Como una gracia al cielo Solo le pido Que me conceda Volver a mi pueblo amado Que me conceda Volver a mi pueblo amado Por la que estoy tan lejos No lejos Las callejuelas No lejos